¿Cómo llevar el ajedrez, estas jugadas estratégicas a los negocios? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 969. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo los profesionales buscamos abrirnos paso a través de los diferentes canales digitales. De esto se trata este video podcast, ya saben, y estamos un jueves más, jueves 9 de junio del 2022. Tenemos un invitado especial que nos acompaña, joven todo él, pero con mucha experiencia que nos va a compartir estos temas, como habíamos hablado en la intro, sobre el ajedrez, jugadas estratégicas, cómo podemos desarrollar nuestro pensamiento estratégico a través del ajedrez para los negocios, lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles, si tú eres el dueño de una empresa, si eres del CEO, el gerente de ventas, en fin, o un profesional que quieres aumentar tus ventas a través de, pues, obtener leads o prospectos calificados para tu negocio en ambientes B2B, es lo que nosotros enseñamos a través de una implementación de un sistema de embudo de ventas a través de LinkedIn y, pues, esto les mentorizamos a lo largo de 10 semanas en nuestras mentorías de Leads for Sales. Echarle un vistazo a catiaman.com slash mentorías, pueden ver muchísima más información y, pues, presentar su candidatura para la próxima edición que ya mismo viene, ¿no? Y, bueno, vamos a entrar nuevamente en materia haciendo este spot, nuestro CTA principal, darle la cordial bienvenida a Joan Butch. Joan, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Encantado. Gracias a ti por invitarme. Un placer y, bueno, como les decía, es jovencito, pues, bueno, y perdóname la inferencia, Joan, pero ¿cuántos años tú tienes? No, que va, tranquila, 25, 25. Y te felicito, bueno, les comento de forma general, yo conocí a Joan en el diplomado que les había compartido que estamos siguiendo en Know to Business y, pues, él entró un poco en aterrizar estas jugadas estratégicas que se manejan en el ajedrez para el tema de los negocios. Así que, bueno, Joan, antes de entrar en materia y yo hablar un poco de lo que tú haces, más bien me gustaría que tú mismo nos comentes quién es Joan Butch y a qué te dedicas. Vale, perfecto. Pues, puedo hacer una pequeña intro de mi experiencia en el mundo de los negocios. Es corta, de momento, pero bueno. Pero muy valioso. Sí, vale. Pues, yo empecé en el Mundial de las Startups como hace cuatro o cinco años, más o menos, cuando estaba como en segundo o tercero en la universidad. Yo estaba estudiando Ingeniería Química y la verdad es que no me gustaba, no me gustaba mucho. Quería dedicar toda mi vida a la parte más del emprendimiento, montar una startup y demás. Y entonces ya desde segundo o tercero empecé a meterme en todos los programas y concursos y todas las cosas que podía del sector. Entonces, nada más terminar la carrera fue cuando empecé con mi primer proyecto, con Super Chess. De hecho, es un proyecto que está relacionado con el ajedrez. Y básicamente lo que nosotros queríamos hacer, esto es como hace dos años y medio, tres años más o menos, queríamos hacer como una plataforma para jugar torneos de ajedrez online con dinero, tipo un Popper Stars, pero para el ajedrez. Después cambiamos e hicimos como un sistema antitrampas para torneos de ajedrez online con inteligencia artificial y demás, porque me di cuenta de que la mayoría de jugadores me hacían trampas cuando juegan por internet para ganar los premios. Entonces dije, vale, esto es lo primero que hay que solucionar en el sector. Y nada, básicamente después de eso, y te estoy hablando de hace ya como un año y medio más o menos, cambiamos totalmente de negocio porque al final, bueno, por temas de tamaños de mercado y demás, nos dimos cuenta que igual el sector del ajedrez era un poco limitado. Y nos metimos en el mundillo del neuromarketing, que es donde estamos ahora, con la otra startup, Decoditive, que se llama. Y básicamente lo que estamos haciendo en Decoditive todavía a día de hoy es intentar acercar el neuromarketing a cualquier tipo de empresa. Dejar ese tópico de que solo empresas súper grandes pueden permitirse hacer estudios de neuromarketing en laboratorios y demás, sino que estamos intentando como hacerlo llegar a cualquier tipo de empresa. Qué maravilla, Joan. Bueno, primero felicitarte porque empezaste de muy jovencito y quisiera que muchos jóvenes tuvieran ese, esas ganas, ese impieto de aprender más y de emprender, que no todos lo hacen. Así que, por ahí, una felicitación, Nata. Y bueno, esto ahí, vayas mutando, porque, y esto es normal, que vayas viendo, vas lanzando cosas, ves que de pronto el tamaño del mercado de ajedrez no era muy bueno, o que era muy, no bueno, no dígamoslo así, sino muy pequeño, pues ir a otro lado. El tema del neuromarketing, y esto me lanza para, pues, emplazarte en una próxima oportunidad, que hablemos, básicamente, del neuromarketing y de inteligencia artificial hace muchísimo hoy por hoy para entender ese comportamiento, ¿no?, del usuario, del consumidor final, que da datos muy, muy importantes para las empresas a la toma de decisiones, que ahí es un nicho, yo diría, completamente muchísimo más grande que el ajedrez. Pero el tema de ahora es el tema del ajedrez. Entonces, ¿cómo, y ahí vamos, me gustaría un poco que vayas comentando un poco en algo de las jugadas, cómo tú ves que esto sí se puede aplicar, o cómo te va, te ha ayudado a ti a justamente desarrollar ese pensamiento estratégico, que es complejo, ¿no? Digamos que es una habilidad blanda que no necesariamente todas las personas van a desarrollar. ¿Cómo tú crees que el ajedrez te va a ayudar o ayuda en ese pensamiento estratégico, Joao? Vale, pues es bastante curioso porque yo me di cuenta de todo lo que me había ayudado el ajedrez ya como terminando la carrera. Yo he jugado el ajedrez toda la vida, ¿vale?, desde los 6 años y desde los 10 que empecé a jugar más o menos de forma profesional y más o menos hasta los 18. O sea, bastante tiempo. Entonces, sobre todo a la hora de hacer los exámenes en la carrera y demás para la resolución de los problemas, porque al final he estudiado una ingeniería, eran todo problemas, había que aplicar mucho el pensamiento crítico y demás. Ahí me daba cuenta de que, ostras, cuando estoy pensando en un problema aplico exactamente el mismo razonamiento que en una partida de ajedrez. Cuando dije, ostras, vale, pues igual de ahí me viene en cierto modo la facilidad a la hora de resolver problemas o de verlo de una forma bastante... Sí, tenía facilidad en ello. Yo creo que el ajedrez me ha ayudado mucho. Y después ahora para la parte más de negocio, de dirección de la empresa, bueno, y todo lo que conlleva empezar una empresa desde cero, creo que también me ha ayudado mucho en el día a día. Y en diferentes ámbitos. Es que te da tantas habilidades blandas que, bueno, no voy a poder enumerarlas todas, pero algunas que se me ocurran, por ejemplo, sobre todo visión estratégica te da mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando tú estás jugando una partida de ajedrez, al final tienes todo en el tablero, ¿no? O sea, tienes tus piezas, al final puede ser tu empresa, tienes el tablero que puede simular el mercado, tienes las piezas del rival, los competidores, un poco por hacer esa analogía. En esto, claro, en esto que mencionas de la visión estratégica, lo extrapolas a que realmente tienes, debes tener esa visión 360 grados, ver todas las piezas, ¿no es cierto? Todos los stakeholders que hablábamos en la otra ocasión, que son las diferentes posturas, cada cual tiene sus intereses, y cómo vas jugando con eso, ¿no es cierto?, para tener ya la próxima jugada. Ahora, siempre en ajedrez se habla de que, y esto va incluso en las películas, se ha visto, ¿no?, cómo los jugadores pueden anticipar dos, tres jugadas. Esto lo has podido conseguir tú, ¿cómo crees que se puede desarrollar ese pensamiento tan, como tú bien decías, ¿no?, ese pensamiento crítico, estratégico, de ver más allá, ¿no?, leer un poco más las posibles jugadas del oponente. ¿Cómo lo podrías aterrizar? Pues, jugando al ajedrez, diría yo, potencia mucho ese tipo de pensamiento. Al final, como en una partida no tiene ningún sentido que tú vayas haciendo jugadas sin tener ningún plan o sin pensar qué es lo que va a hacer el rival, al final es algo que ya vas teniendo como innato en cualquier cosa que vas haciendo. Ya no solo en las partidas que vas jugando, sino que después en el ámbito profesional. Yo también lo he notado mucho, porque ya no es hacer como jugadas por hacer o movimientos con tu empresa por hacer y ver qué pasará y demás, sino que ya intentas pensar un poco, vale, si hago esto, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puede reaccionar el cliente, la competencia, lo que sea? Si hago lo otro, ¿cómo? Y entonces, pues ya te vas haciendo como un árbol mental de todas las posibilidades. Al final es lo mismo que cuando estás evaluando una posición en el tablero. Y en base a eso, pues ya tomas la decisión. Que el ajedrez también te ayuda bastante a la toma de decisiones. De hecho, porque estás tomando decisiones continuamente. De hecho, en cada jugada tienes que tomar una decisión. Y después, por ejemplo, cuando juegas partidas rápidas, ritmos rápidos, también tienes que tomar decisiones de una forma súper, súper rápida. Y en eso ayuda mucho. Tú has mencionado varios, tres, digamos así. Una, el no lanzar jugadas por lanzar, sino tener ya una estrategia. Es decir, una planificación antes, ¿no? Es decir, ver... Obviamente esto también da la experiencia, ¿no? Y conocer qué tipos de jugadas puedo hacer, qué podría hacer el resto. Y con una planificación, con una estrategia, pues saber qué jugadas podría lanzar. Esto sería un parte como ver la estrategia en general. Luego, la toma de decisiones. Es muy importante lo que has mencionado, ¿no? Es decir, que te facilita o ya te va adaptando a que sí o sí tienes que tomar decisiones. ¿Me voy por el tal camino o hago esto? ¿Qué jugada tomo? ¿La una o la otra? No hay de otra. No hay de otra. Y lo que tú mencionabas, que a mí me parece increíble. De hecho, mis hijos jugaban también hace un tiempo. Y claro, en esas competencias es por reloj. Entonces, y cuando el reloj corre, esa parte de que tienes que estar pensando, es esa presión. Entonces, la gestión y el manejo de la presión de ciertas circunstancias. Y esto lo vivimos también en las empresas, ¿no? Hay veces que decisiones que tienes que tomar de manera rápida están en el día a día de las personas que dirigimos negocios. Así que, muy valioso, Joan, lo que nos estás compartiendo, estas precisiones o estas destrezas que se van desarrollando por haber jugado ajedrez. Ahora, en forma general, no sé si nos quieres compartir alguna jugada en particular que tú puedas decir. ¿Esta jugada es, no sé, de defensa o está de ataque o está que realmente sí se puede extrapolar al ámbito empresarial? Vale, no te sabría decir una jugada en sí. Creo que no lo plantearía como una jugada en sí, porque al final cada posición o cada partida te lleva a una posición totalmente distinta de las que hayas podido jugar. Entonces, no es que sea una jugada en sí, sino que cada tipo de jugador, al final, bueno, pues igual que pasa en cualquier deporte, pues tiene una forma de jugar igual más agresiva o más defensiva, más sólida. Entonces, por lo que respecta a la forma de juego o el tipo de jugadas que haces, al final también depende un poco del tipo de persona que seas. Yo, por ejemplo, era un jugador que me gustaba bastante jugar al ataque porque me divertía más. También tenía su riesgo, ¿vale? Porque muchas veces, pues yo que sé, cuando juegas con posiciones muy abiertas, pues también te puedes dejar alguna jugada que no te esperabas y que si juegas de una forma como mucho más sólida, a lo Atlético de Madrid, pues es mucho más difícil que te entren. Entonces, bueno, eso depende un poco del tipo de jugador, sí. Es interesante lo que has mencionado ahora, ¿no? Si bien es cierto, el juego está ahí, las reglas están, las piezas están, pero va a depender de la personalidad del jugador y en este caso también va a depender del empresario. Si toma decisiones agresivas, defensivas, más acertadas, más analíticas, todo esto va a depender también de esa personalidad, ¿no? Muy interesante todo este matiz. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos, personas que de pronto, porque como tú has mencionado antes, el ajedrez no ha sido pues un juego como el fútbol, que hay grandes masas que mueven, o sea, quisiéramos, ¿no es cierto? ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que no se han dado la oportunidad de jugar ajedrez? A ver, yo sí que lo suelo recomendar, por lo menos probarlo, porque, a ver, yo entiendo que es un juego que no gusta a todo el mundo, ¿vale? Porque es que al final hay algunas personas que me dicen que les parece aburrido, yo lo llego a entender porque es que al final yo he estado jugando partidas durante 3, 4, 5 horas, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y cuando juegas en un torneo de una forma profesional, digamos, con los típicos tiempos, es lo más normal. Entonces, competir en ajedrez te tiene que gustar mucho, pero después cuando vienes a jugar en el día a día, por ejemplo, algunas partidas rápidas en las que yo que sé, puedes dedicar 10, 20 minutos al día y te echas 2 o 3 partidas o así, yo creo que eso va muy bien porque al final vas ganando como agilidad, agilidad mental y un poco todos los skills que comentábamos antes. Entonces, pero bueno, como cualquier juego, te tiene que gustar, claro, pero yo por lo menos sé que lo probaría, o sea, está bastante. Entonces, claro, la invitación sería probarlo porque sabes que sí o sí, aunque no te guste, al menos como un buen hábito de unos 10, mencionaste, me pareció un tiempo prudente, 10, 15 minutos al día, o no sé, 30 minutos cada X tiempo, cada dos días, qué sé yo, para adquirir esas habilidades. Esto es importante, saber que esto en realidad sí te prepara a que el cerebro esté funcionando en esa habilidad estratégica. Yo creo que para los empresarios va a ser realmente un tema, ya no verlo como un aburrimiento, sino pues como una oportunidad de adquirir esas habilidades. Mi querido John, estamos casi por terminar nuevamente, darte las gracias, felicitarte por estos emprendimientos. Queremos emplazarte también para que en una oportunidad nos comentes sobre ese nuevo proyecto de neuroventas y el tema de la inteligencia artificial, que también es apasionante. Sí, pero bueno, al final del día, algo que tú quieras despedirte de la audiencia, algo que yo no te he preguntado y que quieras culminar con eso. Vale, pues sí que hay un tema que creo que es bastante importante, que no ha salido en las preguntas, pero que es que el ajedrez al final también te ayuda a saber perder. Creo que es una de las cosas más importantes, o la más importante que he podido adquirir del ajedrez, porque al final, como he estado jugando desde niño muchos torneos y al final pierdes muchas partidas, es como que te vas acostumbrando y ves la derrota como algo natural, y creo que eso es algo súper, súper importante, sobre todo para edades muy tempranas, porque los niños al final ya se van acostumbrando en que a veces se gana, a veces se pierde y no pasa nada, y de las derrotas se aprende y demás. Entonces, también recomiendo mucho, la verdad, el poder apuntar a los hijos a jugar al ajedrez. Has tenido un hábito familiar incluso, ¿no? Un fin de semana, a ver, hagamos partidas, sí, es valioso. Qué interesante lo que dices del tema de perder, porque claro, el fracaso a veces en las culturas se toma como un castigo, como algo malo, como que me da miedo hablar, pero en realidad es una brújula de ese error por donde no debo hacer y qué es lo que sí debo aprender para continuar. Y esto parte también de los negocios, no siempre cuando lanzamos, y esto también tú nos has comentado con esta cortedad que tienes, lancé un emprendimiento o hemos lanzado diferentes emprendimientos, pero no funciona al inicio. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de muchos factores, que luego pues eso mismo hace que hay una brújula para redireccionar y ver en qué me jalé y volver a empezar. O vuelvo a lanzar un nuevo emprendimiento o sobre ese emprendimiento vuelvo a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, con un nuevo cliente, con un nuevo enfoque, con una nueva estrategia de pricing. Bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas ya hablando en el ámbito empresarial. Así que muy valioso, mi querido Joan. Bueno, estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactar contigo. ¿Dónde lo podemos hacer? Pues en mis redes sociales sobre todo estoy más activo en el LinkedIn, la profesional, entonces es muy fácil de buscar, creo que no hay otra persona con mis apellidos. Esto vamos a ponerlo en las notas del programa. Joan, mil gracias por el tiempo para que alguien que quiera contactar contigo pues lo haga a través de LinkedIn, que en realidad es una red profesional muy, muy valiosa para hacer negocios. Y pues bueno, nuevamente darte las gracias. Gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Ya que están en los podcatches, por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast, negocios en digital, pueda tener más impacto, pueda llegar a más personas. Y si es que este contenido en particular te resultó interesante, si veías que el ajedrez no valía para nada o era aburrido, como también lo han dicho Joan, y que a veces en algún momento lo habremos pensado más de una persona, pues comparte y ve que esto en realidad es una gran oportunidad para desarrollar habilidades blandas que hoy por hoy cada vez van a tener más protagonismo en una época en el que el know-how y el conocimiento y que la inteligencia artificial va a reemplazar todas las cosas operativas posiblemente que hayamos hecho antes. Esto es súper importante hacerlo. Así que con esto nos despedimos nuevamente. Joan, gracias y gracias a la audiencia por estar ahí. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia, así que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Chao, chao. Chao, chao.